Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías S-Works, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traemos nuestro análisis de este pistolón, este revólver o pistola pesada de 6 balas, la pisonadora de vapor. Creo que es la última arma del set de armas Steampunk que nos quedaba por analizar hasta que en algún momento salga esa lanza Steampunk que como sabéis estaba prevista para la semana pasada, pero por algún lío con el plan que tenía Big Games pues no pudo salir y no sabemos todavía si esperarlo para esta semana o para más adelante. En todo caso es verdad que esta semana tenemos pendiente también recibir en la tienda nada menos que ese famoso fusil de asalto de tambor. Un arma también muy esperada por los aficionados a fuerzas a hablar del mundo, pero entre tanto vamos a analizar esta pistola, esta pisonadora de vapor como hacemos siempre, vamos a daros algunos consejos respecto a la mejor forma de optimizarla pues modificando lógicamente las ventajas y también la vamos a probar en una pequeña misión en tiempo real. Y por supuesto al final del vídeo le daremos una nota y os, bueno pues haremos un resumen de todo lo que veamos en esta infografía que como sabéis siempre subimos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter y también al blog cuya URL podéis encontrar en la descripción de este vídeo. Así que si te interesan estos contenidos ya lo sabéis, quédate con nosotros. Como ves nos está diciendo la descripción que se trata de un revólver con gran daño de impacto y mucho retroceso. Tengo que llamarte la atención sobre el hecho de que yo ya había subido este esquema hasta el nivel 30 y por tanto las estadísticas que ves aquí pues suponen precisamente que el esquema ha subido como te digo hasta ese nivel y que estamos contando con mi poder de ataque de 3251 que como sabéis es el máximo que se puede conseguir hoy en día en Fortnite salvar el mundo. Así que estas eran las estadísticas que trasladaré a la infografía final. Por tanto fíjate que cuando aquí pone tamaño del cargador 9 se debe a que precisamente al irla subiendo de nivel ya se desbloqueó esta cuarta ventaja de un incremento del 50% del tamaño del cargador. Como hacemos siempre vamos a echar un vistacito a las ventajas con las que venía el esquema. Todavía no las he modificado, te tengo que decir que son estas precisamente con las que viene el esquema. Por tanto un incremento del 10% de daño, un 38% de velocidad de recarga, viene con un más 26% de daño físico, un incremento del 50% de tamaño del cargador y un más 27% de daño a la cabeza. La sexta ventaja no modificable es esta que como sabes caracteriza a algunas de las armas steampunk en el que dice que al impactar las balas se convierten en metralla infligiendo un 40% de daño en un cono tras el objetivo con 1,5 segundos de enfriamiento. Esta es la que no podemos cambiar y lo que hacemos es echar un vistacito a las que tenemos para ver qué configuración nos podría interesar más. Como ves podríamos cambiar la primera ventaja por daño crítico, también cadencia de fuego y también el cargador. Interesante esta evidentemente si vamos a hacer una configuración de daños críticos. En la segunda ventaja esa velocidad de recarga podríamos cambiar por vida útil, ya sabéis la más inútil de las ventajas, tamaño del cargador y estabilidad del arma. Ya sabéis que el DPS quedará incrementado exactamente igual si optas por un incremento de la velocidad de recarga o un tamaño del cargador. ¿Qué ocurre con la velocidad de recarga? Pues como sabes hay algunos héroes que puedes poner en el equipo del comandante que precisamente lo que por ejemplo es cada vez que recargas recupera el escudo. Así que como hay ese tipo de ventajas, otras por ejemplo la recarga lo que va a producir es un incremento del daño en los siguientes segundos del arma. Por tanto yo siempre te voy a recomendar últimamente que elijas precisamente la velocidad de recarga y por tanto esta segunda ventaja pues no habría que cambiarla. La tercera ventaja como siempre son los tipos de daño, como todas las armas steampunk podéis elegir entre cualquiera de ellas. Nosotros de momento para las pruebas lo vamos a dejar en físico y no vamos a gastar nuestros recursos en modificar el tipo de daño. Además ya sabes que el elemento físico es un elemento bastante apetecible. Yo de hecho muchas veces estoy yendo a energía o bien a físico indistintamente según qué casos. Y también como veis la cuarta ventaja es el tamaño del cargador. Aquí sí habría que ir precisamente a un incremento de daño en lugar del tamaño cargado o más velocidad de carga. Yo personalmente te sugeriría que subieras un poquito el daño de base por decirlo así para que luego los multiplicadores de crítico tengan más donde multiplicar y por tanto al final obtengas un mayor rendimiento. Fíjate que la quinta ventaja lo que tiene es la posibilidad de cambiarlo a índice de crítico, a daño crítico, también daño y tamaño del cargador. Evidentemente esto puede estar interesante pero si vas a ir a una configuración de críticos lo normal sería la primera ventaja cambiarla a daño crítico, esta cuarta ventaja en daño y esta quinta a incrementar la probabilidad de obtener un crítico. Eso sería puramente la típica configuración de críticos y así es como te lo voy a trasladar a la infografía final. Muy bien pues en ese caso como te digo la primera ventaja tendríamos que cambiarla precisamente por un incremento en el daño crítico. Vamos a hacerlo así, ahí la tenemos. La segunda ventaja hemos dicho que vamos precisamente a velocidad de recarga por tanto no vamos a edificarla. Elemento físico tampoco de momento para no gastar más recursos. La cuarta ventaja es la que vamos a cambiar a un daño que potencialmente nos permita incrementar como te decía antes los multiplicadores y conseguir por tanto un mayor daño finalmente. Y la quinta es la que vamos a cambiar lógicamente por mejorar nuestra probabilidad de conseguir un crítico que como ves está al 15% está muy bajita y fíjate que ahora directamente pues ya acabamos de mejorarla un poquito más. Eso sí, vamos a subir hasta niveles azules. Cuando tengo recursos ya sabes que me gusta probar así las armas. Vamos a incrementar también esta velocidad de recarga hasta el 50% y el elemento físico y su daño hasta el 32%. Con esto más o menos ya nos queda un arma bastante decente. La vamos a probar como solemos hacer en alguna misión también de nivel 82. Y con eso tú te puedes hacer una idea del comportamiento del arma y yo te podré también orientar acerca de la conveniencia de subir o no. Y te daré también mi parecer. Así que vamos allá. Respecto al escuadrón para la prueba ya conocerás a la calamidad tiro rápido. Estoy casi seguro de todas formas te diré que no hace falta utilizar esta comandante para sacarle un buen partido a tu pistola. También podrías utilizar otras como por ejemplo a este montaraz tiro fijo. Podrías utilizar a la Vittelges o podrías utilizar esta Ramírez Calavera. Por ponerte un ejemplo todas ellas van a mejorar el rendimiento de tu escuadrón como comandante. Por ejemplo aquí como ves este es capaz de incrementar el daño de las pistolas. Evidentemente si lo utilizas como comandante vas a obtener una mayor ventaja. En vez de este 17% directamente un 50%. También podrías tener con la Vittelges como ves nada menos que hasta un 225 de crítico. De daño crítico que es una auténtica barbaridad con pistolas. Pero de momento lo vamos a utilizar como apoyo para incrementar en un 75% que no está nada mal. Y también por ejemplo con esta calavera como te decía podrías conseguir no solo incrementar el daño de las armas al recargar un 15% sino llevarlo precisamente hasta un incremento de cadencia de un 35% además del daño básico. Lo cual es una auténtica barbaridad desde un punto de vista de PS. Como te digo en cualquier lugar simplemente lo vamos a hacer a nivel de divertimento. Nos vamos a meter en una misión pero por lo menos has visto cual es el escuadrón que voy a utilizar para la prueba. Y con ello vamos a ver como se comporta el arma. Muy bien pues aquí estamos en una partidita de nivel 82. Pero quería hacerte llamar la atención precisamente sobre las estadísticas del arma nivel 82 con la configuración del equipo que te he mostrado antes. Fíjate que ahora ya el DPS está en 65.147 tenemos un daño de 32.573 con un daño a la cabeza de 40.717. La prioridad de golpe crítico el 36,5% algo más de una de cada tres balas tendría que producir un crítico y el daño de golpe crítico un 240% que no está nada mal. Seguimos con el tamaño del cargador 6, 6 balas en el cargador algo que beneficia precisamente el uso de la calavera. Y como ves con solamente estas ventajas a nivel azul hasta nivel legendario todavía te queda mucho recorrido y por tanto se le podría sacar todavía muchísimo más partido. ¿Cuál es la pinta que tiene el arma? Pues aquí la estás viendo, ese pistolón, ya sabes, 6 disparos. Vamos a hacer alguna prueba, por ejemplo disparos desde la cadera, vamos a probar directamente la cadencia que tiene. Y el sonido, el sonido es un poco, es un petardito. ¿Veis? Tiene ese pequeño sonido metálico casi. En el momento de la recarga es cuando vamos a conseguir además el incremento de daño, como sabéis precisamente por uno de nuestros héroes en el escuadrón. Y vamos a ver qué pasa con... Disparo precisamente apuntando, ¿veis? Pues no está nada mal, tiene una... Jolín, pues está saliendo muy en lo crítico. La verdad es que acabo de tener bastante suerte. Vale, vamos a disparar a través de la cadera, ahora que estamos aquí cerquita, no está nada mal. Vamos a ver estos pequeñines de aquí. Como veis, fijaos cómo estoy acabando con este grupito, sin mucho problema. Vamos a acabar con los de las abejas, que son un rollo. Y fijaos que hemos acabado con el grupito sin más problema. La verdad es que es un arma que se comporta muy bien, me ha parecido bastante cómoda en el disparo. Y el nivel de daño que hemos conseguido no está nada mal a esta distancia, fijaos. Vamos a dar la sensación de que tenemos, no sé si más suerte, o realmente estamos consiguiendo mejores críticos por el hecho de poder disparar apuntando. No lo sé, pero bueno, vamos a ver. De todas formas, fijaos, sí, otra vez. El disparo, el daño a la cabeza, evidentemente está muy incrementado. Y en principio es un arma que se está comportando realmente bien. Bien, evidentemente quizás por el nivel de daño que estoy consiguiendo y por lo que conozco de otros pistolones, pues a lo mejor no es el más grande que te puedes imaginar. Fijaos, eh, pero no está nada mal. Como nos acabamos de cepillar precisamente a ese monstruo de la bruma. Fijaos, los golpes en la cabeza son tremendos. Funcionan, pero que muy bien. Ahí lo tenemos. Nos acabamos de eliminar también a los monstruos más peligrosos precisamente de este grupo. Vamos a ver si somos capaces de darle al de la nevera. Ahí estamos. No sé si tengo lag en este momento porque me he quedado un poco pillado aquí. Vamos a ver. Vamos a incrementar el daño que tenemos precisamente con nuestra pistola. Ya sabéis, por eso tenemos el grito de guerra. Y vamos a ver si somos capaces de sobrevivir a toda esta juelga que tenemos aquí. Pero en principio ya te digo que funciona bastante bien. Me gusta mucho el disparo apuntando. O sea, funciona. La verdad es que funciona bastante bien. Me voy a apoyar en uno de mis torretas precisamente para acabar con el smasher que me acaba de lanzar al batido de un buen golpe. Bueno, la verdad es que me está gustando. Me está gustando bastante. Como te puedes imaginar, el apuntado es bastante sensible. Y sin embargo, el tiro desde la cadera ha funcionado muy bien. Tenía una muy buena precisión precisamente disparando a corta distancia. Así que en general, un arma que se comporta muy bien. Vamos a dejar, yo creo que aquí la prueba. Vamos a pasar directamente a la infografía final. Y te voy a dar, como te digo, un resumen en esa infografía de todo lo que hemos visto hasta ahora en el vídeo. Y también, lógicamente, nuestra nota final para la guía. Vamos allá. Fijaos, una cosita antes de terminar. Fijaos que la bala parece que tiene como un cierto retardo. Lo estoy advirtiendo sobre todo en el disparo a corta distancia, evidentemente, no se nota. Para nada. Pero sí en los disparos a más larga distancia. Aquí me acaban de acorralar. A ver si con el disparo de la cadera somos capaces de salir de esta. Que parece que sí. Y como te digo, parece que a larga distancia hay un cierto retardo en la bala. Mirad. Sí, ahí está. O sea, parece que la velocidad no es... No es precisamente la velocidad de la bala. Fijaos, en ese movimiento, de hecho, en ese movimiento horizontal de la bruja estamos perdiendo la oportunidad de darle. Porque se nos mueve antes de poder llegar. Así que ya sabéis que ese sería casi el único hándicap que estoy encontrando al arma. Porque por lo demás, en cuanto a daños, daños críticos y comodidad de disparo, muy bien. Simplemente que haceros notar eso. Que acabo de notarlo justo casi cuando estábamos cerrando esta parte de la guía. Fijaos, ¿veis? Ahí está otra vez. Esa especie de retardo en el disparo. Bueno, pues vamos a la infografía. Muy bien, pues ya estamos aquí en la parte final de la guía. Como veis, la nota que he decidido darle a la pisonadora de vapor es precisamente una B. Se trata de una pistola que me parece que tiene un gran recorrido. Tiene muy buenas posibilidades. Siempre y cuando haga poco tiempo que acabas de entrar a jugar a Fornesa para el mundo. Es verdad que hay pistolas que se puede decir que son mucho mejores. Me acuerdo de esa última palabra. Una de mis pistolones favoritos. Y también la venganza de Jack. Una que puedes conseguir precisamente durante esta temporada 8. Para conseguir mejorar el rendimiento que tienes con tus piratones. Recuerda que tienes una espada en la Corsario. Y tienes esa venganza de Jack. Que además es una excelente arma. Y que te permite realimentar el daño que haces con espadas y con pistolas. Y viceversa. No obstante, la pisona de vapor me parece que es una arma bastante decente. Muy buena arma. No se lleva la nota A porque, como te digo, hay pistolas mejores. Pero si estás empezando a Fornesa en el mundo. Tienes la oportunidad de tener este esquema. Con la configuración de ventajas recomendadas que ves también en la parte inferior de la infografía. Creo que te puede dar realmente muy buen resultado. Así que ya lo sabes. Un arma que puedes disfrutar. Espero que te resulte interesante. Y desde luego me encantaría saber en los comentarios de los vídeos si la estás subiendo. Como lo estás haciendo tú. Para que otras personas puedan aprender también de las combinaciones de ventajas que muchas veces nos sugerís. Como te digo, espero que hayas pasado un buen rato. Te agradezco el tiempo que has pasado conmigo hoy. Y también, si es la primera vez que pasas por el canal, pues ya lo sabes. Te puedes suscribir si quieres para saber cuando traemos nuevas guías como está el canal. Tenemos pendiente, por tanto, analizar ese fusil de tambor que está pendiente de llegar esta semana, si Dios quiere. Con la última actualización de contenido antes de la temporada 9. Que previsiblemente debería llegar la semana que viene. Ya veremos si es así. Y también, lógicamente, esa lanza steampunk. Que también quedaba pendiente, como te decía al principio del vídeo, para la semana pasada. No pudo ser y esperamos que llegue en esta semana. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis como vuestro creador de contenido favorito en Forrensalva en el Mundo. Y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta siempre. Gracias.